La pandemia y el cierre de muchas actividades acabó con muchos talleres familiares. Sin embargo, Alejandro y sus hijos han ocupado nuevas herramientas tecnológicas para seguir con la elaboración de sus productos. Guantes y equipamiento de boxeo, empresa familiar y única en Puebla. En su taller ubicado en la Junta Oxilar de San Salvador, Chachapa, en la Mozocca, Alejandro junto con sus tres hijos va creciendo día a día en el negocio familiar. Aquí el boxeo, un deporte de contacto, va marcando huella ya que al día se elaboran guantes de diferentes tamaños y colores que poco a poco se van colocando en el gusto de la gente. Antes nosotros teníamos una máquina de coser nada más, no teníamos trabajadores y nada más cosíamos familiarmente. Con ayuda de sus hijos, poco a poco la creación de guantes y caretas para entrenamiento de boxeo ha ido creciendo. Toda la familia, son más que nada mis tres hijos, son los que me han ayudado bastante. Por ejemplo, este pequeñín que se ha especializado en el relleno. Mi hijo Gael, que también en lo que es el corte de la piel, el estampado. Él se encarga también de un control de calidad. Y Alexis, que es el motor también aquí en Rampers, mi hijo el mayor. Sin embargo, la pandemia también hizo estragos en un inicio en la empresa familiar, por lo que no había ventas. Sin embargo, las redes sociales jugaron un tema bastante importante. Nos está yendo bien porque ahorita hay tiendas cerradas y entonces ven los guantes por Facebook, Instagram y les llama la atención. Ya que subimos contenido de buena calidad. Poco a poco los guantes que realizan se van colocando en el gusto de las personas. Nosotros hemos enviado guantes inclusive a Rusia, a España, hemos enviado a Panamá y Guatemala. Guantes de piel que nos los han pedido. Inclusive les ha gustado mucho, mucho el guante a profesores como Alfredo Caballero. Se busca que la empresa crezca día a día con el objetivo de generar más empleos y también ser una empresa poblana reconocida a nivel nacional y también internacional. Con imágenes de Fernando García, Amaury Jiménez, Vega Noticias Puebla.